Es mucho mejor ir con números que con ideas y con sueños. Alguien que quiera resolver un problema en la industria financiera busca evidencias, busca resultados. Siempre decimos, nuestro mejor vendedor es nuestro último cliente. Entonces es muy importante el delivery en este tipo de industrias. Nunca van a poder lograr capturar un nuevo cliente cuando el cliente actual está descontento, está insatisfecho, no tiene el producto instalado como quería y entregado y con los resultados que se le habían prometido. Acompáñanos en un episodio con María Velati, COO y Partner en N5, una suite de back office enfocada en la transformación digital de la industria financiera. Para las entidades financieras como los bancos es muy difícil encontrar soluciones que se adapten a sus necesidades específicas, a su etapa de adopción tecnológica o que inspiren la confianza necesaria para su industria. N5 se encarga de atender estas necesidades con un equipo de expertos en banca y un equipo poderoso de tecnología. Su suite tiene soluciones como CRM, Omnicanal, Incentivos, Onboarding, Analytics y Banca Digital. María, con un background de administración financiera en General Electric, ahora es socia de N5 y lleva más de 5 años administrando sus operaciones que incluyen supervisar a más de 300 empleados. Durante esta conversación hablaremos sobre cómo la industria financiera es más lenta en su adopción tecnológica, debido al miedo de incomodar a sus usuarios. Es mucho más grave que no tengas acceso al saldo de tu cuenta bancaria a que no puedas hacer tu súper en línea. También hablamos sobre cómo ser una organización remota no solamente te abre a encontrar talento de todo el mundo, sino que también te vuelve más diverso, logrando diseñar soluciones con menos sesgos. También conversamos sobre cómo tener un onboarding sólido es vital para poder escalar tu organización a cientos de empleados. Y por último, de cómo el mejor talento es el que siempre busca seguir creciendo. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Y del otro lado de la llamada tenemos a María Velati, quien es COO y partner en N5 Now. ¿Cómo estás, María? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy felices de la conversación que vamos a tener. Tienes un perfil muy interesante, así que estamos seguros que vamos a poder brindarle mucho valor a la comunidad de personas que escuchan este espacio. Y ahora sí entremos a una conversación con todavía más carnita ya con todo esto que construimos en estas preguntas. Queríamos preguntarte, ya que ustedes se enfocan en esta solución holística para empresas que están en la banca o que son servicios financieros. Queríamos preguntarte, ¿dónde crees tú que está la frontera de la innovación en software de banca electrónica? ¿Ustedes qué están buscando hacer con las mentes más innovadoras de este sector? Porque me imagino que están buscando a los desarrolladores con más experiencia en este campo o tratando de construir un equipo de verdaderos expertos alrededor de este problema. Entonces, ¿dónde está ahí la innovación y dónde se está explorando? ¿Y qué es lo más nuevo? Cuéntanos un poquito de eso. Lo primero es que voy a mencionar un par de cosas que pueden ser un poco contraintuitivas, con lo cual voy a cumplir con aclarar que quizás esto viene de un esfuerzo de un montón de un equipo de expertos de la banca de 20, 30 años. No quiero que tomen mis credenciales como algo que le da valor a esto, sino que es un equipo muy formado, porque justamente muchas de las cosas que voy a mencionar son contraintuitivas. Entonces, arranco con decir, bueno, la industria financiera, cuando uno piensa en la industria financiera, piensa en personas que hablan de información compleja, de estructuras súper sofisticadas, de un tema que tiene una seriedad muy grande, y automáticamente tiende a decir, bueno, ahí debe estar la innovación de la tecnología, ahí debe estar tan avanzada la tecnología que ni siquiera le podemos seguir el paso. Pero la realidad es que no es el caso. Nosotros hace poquito hicimos un estudio súper interesante, se los puedo compartir después si lo quieren ver, pero habla de cómo la industria financiera está más bien atrasada en la tecnología que tienen, con buena razón, pero en, por ejemplo, Estados Unidos, que es la cuna del Big Tech, de toda la innovación que ha habido en estos últimos años, es el país que más usa cheques al momento. Interesante. Y eso es algo súper contraintuitivo, de decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede existir Google y que Google esté pagando con cheques? No, no tiene sentido. Ahí un poco nosotros hicimos todo este research y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que fuimos levantando en nuestros años en N5 hicieron como un clic. Y acá también es fácil decir, bueno, la industria financiera son gente más bien grande que no quiere innovar, que son vagas para innovar. Y no ese es el caso. ¿Por qué la industria financiera está más atrasada en la tecnología? Porque les importan sus clientes y porque es una industria de la confianza. Cualquiera de nosotros tres o de los oyentes que estén escuchando sabe que no es lo mismo que se caiga Uber y de repente que te tengas que volver caminando después de una cena a tu casa a que no puedas acceder a tu saldo, no puedas pagar la cena, no puedas tener acceso a tus ahorros. El impacto de una caída operativa para la industria financiera es muchísimo más grave que la caída de por ahí otros softwares. Eso significa que la industria financiera de vuelta a la industria de la confianza no quiere tomar riesgos como el de implementar una súper nueva plataforma que pueda llegar a implicar un riesgo tan grande en su client base. No quiere perder cientos de miles de clientes porque hay un outage, esta semana creo, hubo un outage de Instagram. Y como Instagram se monetizó mucho en este último tiempo, ya tuvo un impacto bien distinto de los que había tenido antes. Porque ya tiene esa cuota de, hay gente que vive de Instagram hoy en día. Es su forma de pagar las cuentas. Entonces, el impacto es muy grande. Y la industria financiera históricamente, si ustedes, lo mismo, nosotros tenemos estos materiales, miran los bancos de hoy en día. Son todos resultados de los mismos bancos de hace mil años, cien años. Y estos bancos que se fueron separando, comprando, mergeando, cambiaron de dueño. Pero en toda esa complejidad y en el avance de esta industria, nunca cambiaron los sistemas porque les da miedo, obviamente, con muchísima razón, correr con esos riesgos. Y eso es un poco nosotros lo que estamos intentando hacer en En5. Nosotros entendemos eso y entendemos, quizás que cuando vemos, cuando vamos a competir con nuestros competidores o lo que sea, vemos esa diferencia en entender que el riesgo de que se caiga la plataforma cinco minutos es muy grave. Y en ese entendimiento es donde nosotros encontramos que los clientes se sienten como, wow, ellos entienden de la industria. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, lo que tiene que ver con lo que es la frontera, hay un millón de cosas para hacer en la industria financiera, pero no, ni siquiera les puedo, o sea, nosotros vamos a clientes hoy en día y tienen programas con las pantallitas de fósforo, con el verde y el verde de oscuro. Es una locura y uno ni siquiera no lo entiende, pero sí, la industria financiera siempre lo que está haciendo es priorizar eso, priorizar el no correr ese riesgo, con lo cual lo primero que vemos en la industria financiera y nosotros le decimos o llamamos hacer un housekeeping, tienen que ponerse un poco al día primero. Y en ese ponerse al día hay un montón de soluciones con inteligencia artificial y muchas cosas que incluso nosotros tenemos dentro de nuestra solución que podemos empujar, pero sí hay que tener en cuenta que primero tienen que dar un paso hacia donde está el resto del mundo. Entonces, cuando buscamos, bueno, gente que pueda sumarse al equipo, necesitamos gente que lo entienda y que esté a la altura de este desafío de agarrar estos sistemas y con nuestra plataforma realmente hacer un cambio cultural en una organización gigante, gigante. Así que espero, no sé si respondí, pero bueno, esa es un poco la respuesta. Sí, sí, claro, porque justo ese es el... Yo creo que nos dice un insight todavía más valioso. Porque ese es el argumento de los neobancos, ¿no? Es decir, la banca tradicional tiene cierto rezago tecnológico contra el resto de las verticales, ¿no? Y, pues, claro, por supuesto que ahorita nos ha pasado que se nos caen muchos productos digitales de bancos, ¿no? La app nueva de mi banco, Artemio, le congelaron una cosa por un movimiento que no entendieron. Eso sí nos pasa, pero es verdad que tú llegas con tu tarjeta, la metes en la máquina y tu dinero ahí está. O sea, eso nunca falla, ¿no? Podrá fallar el... No sé, no tenía Wi-Fi, la terminal, ¿no? Pero, pues, tu saldo siempre lo puedes retirar, ¿no? Y esa seguridad es verdad que... Es intocable. Es intocable, ¿no? Y quiere que tambalee de ninguna forma. Claro. Bueno, no, y es muy interesante porque sí tengo como presentes varios productos bancarios fallando, pero no son esos, ¿no? No es particularmente esa posibilidad, sino, pues, otras cosas más modernas que si fallan no tienen el mismo impacto, ¿no? Sí que interesante y qué duro, ¿no? Tener también... Esa responsabilidad. Esa imposibilidad de falla, pues, sí te hace moverte de forma mucho más... Claro, claro que sí. Y, María, te queremos preguntar, ya en tu equipo, en N5, ¿cuántos son? ¿Cuántos equipos tienen? ¿No? Porque estás ahí viendo... Vamos supervisando absolutamente a todos los squads, ¿no? Bueno, nosotros ahora somos unos 320. Estimamos ser 400 a fin de año. Por suerte, nosotros seguimos creciendo en equipo. Sabemos que en la industria no está siendo tanto el caso. Entonces, la verdad que nos sentimos súper afortunados de poder seguir creciendo como equipo. Nosotros siempre mantenemos el foco, y sea lo que siempre me van a escuchar decir, pero el foco en el cliente, ¿no? En el problema que tiene el cliente y en lo que nosotros venimos a resolver. Entonces, la idea de nuestra estructura es que sea una estructura full hacia resolver el problema. La mayoría de nuestros equipos están abocados a el producto, y eso podemos verlo desde el punto de vista de la tecnología, o sea, desarrolladores, idealmente de elite, que vengan a ayudarnos a crear esta gran plataforma. Y por el otro lado, estos expertos de años y años de banca, que vemos cada vez más, y esto es súper interesante, cada vez más interés de expertos de la industria financiera que buscan venirse hacia las empresas más bien tecnológicas, porque entienden el problema para resolver y saben el market fit que hay para eso. Entonces, hemos tenido mucha gente que se está sumando ahora, y es grande la cantidad en este último tiempo, pero en definitiva el foco está en esos equipos principalmente, porque nosotros además en Encinco no queremos tener una estructura muy vertical, ni muy corporativa, ¿no? La idea es, si llegó la inteligencia artificial, tenemos que intentar resolver todo lo que sea operativo y todo lo que sea, que no agrega demasiado valor, sino es que más por temas de cumplimiento, o sea, ese tipo de cosas hay que encontrar herramientas para resolver y no crecer en equipos de apoyo o en equipos administrativos y en equipos, la idea es crecer en lo que agrega valor, que es nuestro producto. Entonces, la idea de la estructura está muy, muy abocada a eso. A ver, 300 personas son muchas personas, ¿no? O sea, no es un equipo pequeño, ¿no? O sea, si ya han de tener ahí sus redundancias o incluso lugares donde hay fricción entre diferentes departamentos, ¿no? O sea, la comunicación se complejiza entre cada persona que entra, deja tú las próximas 50, ¿no? ¿Qué acciones así como más puntuales puedes hacer para asegurarte de estar creciendo en la dirección correcta, ¿no? Y que no estás añadiendo más como fluff a la organización, sobre todo cuando ya son tantos, ¿no? Que me imagino que se complejiza mucho esa tarea. Totalmente. Bueno, nosotros la verdad que tenemos muchos procedimientos para esto y lo más importante en nuestra compañía o lo que nosotros estamos dándole mucho foco este último tiempo es el onboarding a la compañía. Una persona cuando entra tiene que entender muy bien qué problema viene a resolver y nosotros tenemos que entender muy bien qué esperamos de esa persona en el equipo. Entonces, ya de por sí no es que se abren vacantes sin hacer ese análisis previo, que son cosas que o tendencias que hemos visto y nosotros hemos pecado eso en el pasado, cuando éramos más nuevos y más jóvenes. Salíamos a buscar gente, después nos achicábamos, después salíamos a buscar de vuelta y hoy en día nosotros tenemos un proceso muy ordenado de, bueno, cómo vamos a definir lo que necesito, qué tipo de recursos se van desafectando de proyectos y que yo puedo reasignar. Y lo de siempre que nosotros intentamos empujar es cómo hacemos para que la persona que venga agregue valor e incrementa el know-how de la compañía. Nosotros somos una compañía del pensamiento, o sea, nuestro producto es una idea encapsulada en una herramienta en definitiva, ¿no? Es años y años de experiencia en la industria financiera en una herramienta y que eso está habilitado por tecnologías, ¿no? Pero en definitiva nosotros tenemos que intentar maximizar eso y en el proceso de onboarding, que es un proceso extenso, puede llegar, depende del rol, pero puede llegar a ser un mes de onboarding, puramente onboarding, en el que hay exámenes y hay reuniones y hay programas de shadowing, hay un montón de cosas que primero nos aseguramos de que esa persona es la correcta, esa persona es la que estábamos buscando. Y una vez que ingresan, tenemos muchas instancias de revisión, de acompañamiento y de tutorial. Tenemos programas de tutorial, tenemos las evaluaciones de desempeño que nos las tomamos muy en serio y hacemos de veras un corte en la compañía de decir esto es lo que queremos hacer. Y si muchas veces en esa evaluación encontramos gente que no son el fit para la compañía, como compañía elegimos la elite del talento y estamos constantemente buscando que el equipo que está sea un equipo que a cualquier reunión que uno va se sienta como, wow, necesito estudiar esta tarde este tema porque todos lo entienden y yo estoy como más detrás, que sea algo que para una persona que viene, y lo vemos esto en los grandes talentos que se encuentran en el mercado, el buen talento es el buen talento, el talento que quiere seguir desarrollándose, aprendiendo, que quiere desafíos. Entonces nosotros intentamos de asegurar eso de alguna manera con el contexto de la organización y en toda esta complejidad de toda esta cantidad de gente que hay, el foco está en el cliente. Entonces siempre que tenemos que repensar o que tenemos que evaluar, miramos al cliente, estamos resolviendo el problema, seguimos con el market fit que necesitamos y ahí guiamos un poco la estrategia. Me encanta, me encanta, creo que queda claro que si quieres escalar a cientos de empleados tu organización, el factor del onboarding, este proceso se vuelve uno de los más importantes para la empresa, para dejar claro todos estos principios de qué es un buen trabajo desde la óptica del negocio, cuál es la cultura que tenemos aquí para realizar el trabajo y pues bueno, todas estas cosas que engloba un proceso como este, ¿no? Antes de irnos a el corte María, este equipo que tienen es, ¿dónde está situado? ¿Son remotos? Sí, somos total remotos y ahora estamos en unos 17 países, me animo a decir, más o menos. ¿Y cómo le hacen para coordinar equipos en tantos usos horarios? Me imagino que pues el camino es la sincronía, pero bueno, ustedes lo están viviendo en carne propia. Sí, sí, a ver, nosotros siempre fuimos remotos, o sea, incluso previo a la pandemia nacimos remotos, a mí me contrataron remoto, o sea, siempre fuimos totalmente remotos, tenemos oficinas y tenemos equipos que si quieren asistir tienen los espacios, pero la realidad es que somos nativos remotos, entonces creo que tenemos ya medio una tesis con respecto a esto y todo fue aprendizaje, ¿eh? No es algo que el primer día nos enteramos. ¿Qué es lo que nos dio el trabajo remoto? Acceso a talento diverso. Talento diverso significa un producto más complejo, más completo, perdón, un producto más completo. Más puntos de vista, más diferentes formas de ver las cosas, mejor. Entonces, ese gran valor que nos da el talento diverso es algo que nosotros en N5 nos aprovechamos por completo, hasta a veces nos pasamos, la verdad, contratamos gente de cualquier parte del mundo si tiene el skill set que necesitamos, pero en ese aprendizaje de ver cómo estafiar estos proyectos y cómo hacer de veras con el desafío, yo tengo personas en mi equipo que están en España, cinco horas adelante, pero bueno, en todo ese proceso de aprendizaje, algo que aprendimos fue, no solamente hay diversidad de cultura, de idioma, de forma de ver las cosas, hay diversidad en la manera en que las personas eligen delimitar su día de trabajo. Eso es algo que cuando lo vi me pareció guau, era obvio pero no lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hablar de diferencia de horario y decir, bueno, si yo estoy trabajando a las 9, pero en España ya son la 1 de la tarde, la persona estuvo sola por 5 horas, pero la realidad es que por ahí esa persona elige empezar su día a la 1 de la tarde y terminar a la noche, porque a la mañana quiere cuidar a su bebé, porque a la mañana quiere leer un libro, ir a la universidad, pasear al perro, pero lo importante acá es, nosotros logramos identificar eso y como estamos abocados al cliente y al objetivo del proyecto, a mí no me molesta que vos a las 9 de la mañana estés haciendo un hobby, si a la 1 de la tarde que es cuando tenemos algún tipo de contacto con el cliente o que el objetivo del proyecto esté cumplido, no me importa que vos empieces a trabajar a la 1 de la tarde y termines a las 10 de la noche, como tampoco me importa que yo esté en Argentina y mi líder esté en Brasil, no es una variable cuando el objetivo del proyecto está cumplido y creo que con esa libertad nosotros encontramos una cantidad de perfiles súper interesante y de talento que no está siendo aprovechado en el mercado y te doy un ejemplo, vemos muchas personas que, por ejemplo, familias que han tenido un niño o una niña hace poco tiempo y quieren trabajar porque vienen de una industria de trabajar mucho tiempo, pero no logran machear un día de trabajo con no dormir hasta las 6 de la mañana porque su bebé lloró. Pero esas personas, de repente el bebé se va a dormir al mediodía y tienen toda la tarde libre y prefieren trabajar a la tarde. Y estamos teniendo acceso a un talento tan formado y tan preparado que digo, no sé cómo no lo pensamos antes. Y bueno, a mí eso me pareció como súper interesante cuando lo vimos y es así como estafiamos los proyectos. Nosotros muchas veces preguntamos ese tipo de cosas o las validamos en el onboarding. Todo eso está preparado para que nosotros nos aseguramos que los clientes están satisfechos y que los objetivos de la compañía están satisfechos. Después, que cada uno trabaje a la hora que quiera, básicamente. Me encanta, me encanta. Creo que mencionas varios principios de los verdaderos beneficios de tener una empresa remota. Nosotros también nos gusta mucho presumir que nacimos remotos antes de que la pandemia nos hiciera remotos a todo el mundo. Digo, también es un poco chistoso porque... Nacimos tres meses antes de la pandemia. Exacto. Así que mucha ventaja no tuvimos, pero bueno, éramos remotos antes que todos. Y también nos hemos dado cuenta de esta diversidad, del talento, del nivel de hard y soft skills que puedes encontrar en personas cuando tu pool de empleados se abre a toda Latinoamérica. A mí me sigue sorprendiendo que cada que tenemos una vacante, por así decirlo, de diseñador de producto, aplican cientos de personas. Si eso estuviera reducido a una sola ciudad, no sé si tendríamos incluso 100 aplicaciones de trabajo donde un buen porcentaje de personas está calificada para hacer el trabajo de la manera más profesional. Y después, ya que hablas con el equipo y les dices que si les gusta esta vida remota, casi siempre la gran mayoría de las personas que se acoplan a esto, por supuesto, pues nos dicen que sí y que les encanta. Precisamente que si un día se te rompe la tarja y alguien tiene que ir ahí a mover cosas en tu baño y medio supervisar una obra, pues que bueno, tú puedas medio tener un ojo ahí, pero también en el trabajo y decirles, bueno, voy a tomar una reunión. O sea, como que todo se vuelve más flexible, más cómodo. Y al final del día, yo sí creo que la gente más inteligente, que más domina un craft y que tiene un nivel de seniority donde la accountability es importante, siempre va a decidir este tipo de esquemas porque son mucho más flexibles para la persona. Pero bueno, ese es un tema en el que nos podríamos llevar todo un capítulo. Así que vámonos al corte. Queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa. Así que nada, vayan a suscribirse. Regresamos. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestra invitada de este capítulo, María Velati, que es CEO y partner de N5. María, retomando la conversación que estábamos teniendo, pues justo acabo de mencionar que eres partner ahí en N5 y queríamos preguntarte cuál había sido la historia, porque no formas parte del equipo fundador, pero ahora ya estás asociada también. Entonces, pues esas historias siempre nos gusta mucho. Compartirlas, escucharlas. Bueno, a mí siempre me gusta contar esta historia, así que ahí hay match. Bueno, yo me sumo a N5 a fin de 2018. Yo estaba saliendo de una empresa conocida, General Electric, una compañía ya súper madura y de las más viejas de la historia, digamos. Había trabajado en muchos proyectos distintos, en muchas líneas de negocio diferentes, diferentes geografías, latitudes, equipos y idiomas. Había viajado mucho y me había encontrado en un momento en el que dije, bueno, voy a dar mi próximo paso acá dentro de esta organización, que me encantó, siempre me encantó General Electric. Y ahí es cuando conozco a N5 y me doy cuenta que una de las cosas que a mí siempre me había generado más intriga o que siempre me había gustado mucho escuchar era ese mito fundacional, el escuchar que Apple había nacido en un garage y escuchar cómo había sido eso. Y siempre me pareció como súper interesante eso y encontré en ese momento la oportunidad de ver y ser motor de algo que estaba naciendo, que estaba creciendo en frente mío, ¿no? Así que ahí decidí sumarme al equipo y fue con esa mentalidad que yo me sumé, como con ganas de crear algo donde antes no había nada, un poco lo que decías en la introducción, y con esas ansias, ¿no?, de crear. Como mi rol era un rol en operaciones, que era un rol en ese momento de vuelta muy cross, pasé por muchos y no casi todos los roles, ayudé a poner a punto las áreas, casi si no todas, y estuve en la mesa en un montón de decisiones, en decisiones correctas, incorrectas, de las que nos arrepentimos, de las que no, pero en todo ese plazo que fueron muchos años, bueno, muchos años, no, cinco años, siempre actué o me sentí, mejor dicho, dueña, yo siempre me sentí fundadora de alguna manera, porque cuando entramos éramos, sí, diez personas, quince personas, entonces siempre me sentí así y siempre actué así y creo que eso es algo que los verdaderos dueños notaron y eligieron de alguna manera reconocer en el momento de elegir a sus nuevos socios. Yo obviamente que encantada acepté y nosotros ahora lo que estamos intentando impulsar es cómo hacemos para que más gente se sume a este grupo de partners, de socios, que mucha gente en los equipos también vemos que ya se está formando y ya podría acceder a ese como gran siguiente paso. Y eso es un poco lo que yo estoy mirando, intentando identificar qué personas ya se sienten o ya actúan y toman las decisiones y trabajan como lo hace el dueño de una compañía, ¿no es cierto? Así que esa es un poco la historia. Tuve toda mi carrera de los cinco años, fui creciendo en los roles, arranqué inicialmente como operaciones, fui moviéndome en todos los roles, nunca tuve los títulos, digamos, pero en un momento hice recursos humanos, en un momento hice comercial, en un momento hice marketing, hice administración y finanzas, fui cambiando mucho hasta llegar a este punto y encantada, me encantó cada momento de ese tiempo. Qué bonita historia. Creo que cuando verdaderamente se alinean las formas de trabajar, el interés por construir algo y sencillamente el tiempo hace lo suyo y se construye valor entre un grupo de personas, es muy bonito cuando puedes dar ese paso y tú como cofundador invitar a alguien a la mesa de socios, porque sabes que, como tú bien mencionas, habrá momentos donde las decisiones tal vez no son las mejores, algunas donde son las más acertadas, vaya, cada quien tiene sus pros y sus cons, pero el hecho de saber que alguien más con quien ya trabajaste años va a estar velando por el futuro y la seguridad de la empresa vale más que cualquier error que se pueda cometer en el camino, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Oye María, y algo que leímos durante nuestra investigación que nos llamó mucho la atención es que dicen que aumentan el 99% la tasa de satisfacción de los clientes que usan en 5, ¿no? ¿Cómo consiguen esto? Y sobre todo, ¿cómo lo aseguran, no? Porque es, vamos, el 99% pues es bastante. Es un numerote. Es un número. Sí, a ver, nosotros siempre que hablamos de clientes, nosotros nos enfocamos en los problemas, es lo que les decía antes. Y es difícil que si nuestra misión es resolver el problema del cliente, que el cliente no esté satisfecho. Y cuando el cliente, su primera preocupación es la satisfacción de su cliente final, estamos todos sumamente alineados. Entonces, algo que solemos conversar mucho, incluso cuando estamos recién conociendo nuevas organizaciones con las que trabajar, es nosotros no empujamos un producto. Nosotros no estamos intentando encontrar la manera en que nuestro producto se adapta a tu problema. De ninguna manera. Nuestro producto está diseñado por gente que estuvo sentado en esa mesa. Nosotros vamos a un cliente grande, nos sentamos con el director de la red, con el director de incentivos, con el director comercial. Y esos roles lo ocuparon el equipo que está sentado en la misma mesa. Entonces, entienden el problema. Y como vamos a solucionar el problema que ya tuvimos y ya resolvimos varias veces, la cuestión está en cómo resolverlo mediante qué parte del producto te habilito o qué parte del servicio te doy. Pero, en definitiva, no es empujar algo que pueda llegar a tener ese disconnect. Entonces, cuando un cliente que está concentrado nuevamente en aumentar su NPS, porque es una de las primeras métricas que traen los clientes o potenciales clientes, necesito aumentar mi productividad comercial, necesito bajar mis costos operativos, necesito aumentar mi NPS. Estamos todos súper alineados. Y como hay tanto por ganar en la industria financiera en términos de la forma en que atienden a su cliente final, hay todo por ganar en NPS también. Y ahí la clave es esa, es estar alineados en el problema y no en empujar una solución porque es lo que hay que vender. Así que eso es un poco nosotros lo que hemos visto en esta experiencia que tuvimos. Y funciona súper bien. La verdad, funciona súper bien. Qué interesante. Y, a ver, estoy pensando, porque justo ustedes sí necesitan estar alineados con sus clientes. O sea, tienen que ser clientes que quieren mejorar su NPS. Y es a partir de como este rezago natural que tiene la industria, que con una solución como la de N5 es muy fácil levantar los estándares y poner una nueva experiencia sobre las manos de las personas. O sea, es un poco por ahí por donde va la cosa, ¿cierto? Exacto, exacto. A ver, la industria financiera, como dijimos antes, está enfocada en la confianza de su cliente. Con las nuevas tendencias y todas las nuevas tecnologías que aparecen, la gran cuestión que tiene la industria financiera es tiene más canales de atendimiento. Muchas veces nosotros conversamos de, bueno, y les doy un ejemplo, ¿cómo atendemos un cliente? Si tiene que hacer el trámite en casa, si tiene que hacer el trámite en la sucursal, que ya sabemos que eso genera fricción con un cliente. Naturalmente, porque si yo puedo pedir la comida que voy a comer hoy a la noche, desde mi casa, desde mi sillón, para sacar un crédito, ¿por qué tengo que ir a la sucursal a hablar con una persona que por ahí me da vergüenza, no me animo, o justo no quiero? Hay un montón de cosas que son humanas y que históricamente hay razones por las cuales fueron presenciales, por ejemplo. Pero hoy esas razones, con todas las nuevas tecnologías, si se encuadran de la manera correcta, no tienen por qué existir. Y esa fricción, en un segundo desaparece con el cliente. Y eso en NPS implica un crecimiento muy importante. Ahí ustedes me pueden decir, bueno, basta conocer un onboarding online y listo. No, porque no es lo mismo que comprar un producto off the shelf que es Netflix, que pago la suscripción y ellos me dan lo que hay. No, porque esto es una doc. Pero hay que encontrar la manera y existen las maneras. Lo que pasa es que hay que entender muy bien cómo configurar esa solución para el cliente y para que haga sentido para su caso en particular. Pues esto justo nos lleva a la siguiente pregunta que queríamos hacerte, María. O sea, ustedes tienen, vamos, su solución tiene, voy a llamarle partes, ¿no? Unas partes que ya están listas, ¿no? Como plug and play, ciertos... Sets de funcionalidad listos para correr. Exactamente. Pero al mismo tiempo tienen una software factory, ¿no? O sea, hay una parte custom importante, ¿no? ¿Qué tanto comparten recursos entre uno y otro en materia de cómo están conformados los equipos o cómo suceden esos... En palmes o ese parado. ¿Cómo se ve la frontera entre la software factory y las soluciones ya pre-hechas? A ver, nosotros, la idea de nuestra software factory que se llama Encinco Labs, nace bastante oportunísticamente. Nosotros veíamos que venía, el mercado tenía demanda del expertise que naturalmente cuando uno satisface una industria tan compleja como la industria financiera, ya por estándares de calidad, de seguridad, de continuidad operacional o lo que sea, somos capaces de entregar una satisfacción muy alta en otras industrias que por ahí son un poco menos complejas. Entonces, como la demanda estaba y éramos capaces de satisfacerla, dijimos, bueno, podemos aprovechar a satisfacer industrias que no son de la industria financiera y nos permite hacer como R&D, Research and Development de nuevas soluciones o nuevos casos que podemos implementar para nuestro producto desde otro punto de vista y siempre fue una idea. Pero terminamos de tomar la decisión cuando lo vimos como una cuna de talento. Nosotros lo que dijimos es, bueno, si vamos a estar haciendo esto y vamos a entrenar personas y estas personas van a tener este ADN en 5 y van a ser formadas por nuestros equipos, ¿por qué no usarlo como un input de talento grande? Y un poco el ciclo que vemos como ideal, ¿no?, en este empalme es que entra un recurso nuevo. Muchas veces nosotros lo que intentamos hacer es recursos jóvenes que todavía no tuvieron sus experiencias o personas que quieren pasarse al software y por ahí vienen de otra industria y están haciendo esos primeros pasos y empiezan con proyectos más chiquitos, con experiencias un poco más simples y ya van un poco tomando conciencia de lo que es la forma de trabajar de 5, o sea, cómo hablan con los clientes, cuáles son los estándares de calidad, cómo deciden dar el avance a los proyectos, cómo toman decisiones, todas cosas muy de la cultura y una vez que esa persona está más madura tanto profesionalmente como técnicamente, es cuando se gradúa, por así decirlo, hacia este grupo de elite que es el que atiende el producto, el que se encarga de cómo voy a incorporar esta nueva tecnología en esta gran suite, ¿no? Y eso fue lo que para nosotros tuvo sentido como para decir, ok, avancemos con esta nueva línea de negocio que también queremos que sea un complemento de nuestro producto. Nuestro producto muchas veces puede ser avasallante para un banco de tamaño medio, por ejemplo, dice, ay no, esto no es para mí, mi tecnología es muy antigua, y eso nosotros lo hemos escuchado un millón de veces, pero para darle como ese primer paso y que quizás sea un compromiso cumplible de su lado o que no les requiere tanto riesgo, les prestamos servicios profesionales y hacemos, por ejemplo, un assessment. Y en ese assessment es cuando tienen ese primer contacto y eso lo lleva a cabo también el lapse. O sea, es un lapse un poco con los recursos más maduros y obviamente que participa el equipo de Encinco de la parte de los expertos, pero igual es esa forma de complementar para que el cliente resuelva el problema, que ese es nuestro único foco al final. Fenomenal, qué interesante. Yo creía que iba a ser más una materia de que gente que ya estaba utilizando su plataforma necesitaba ciertos tweaks personalizados y que ahí entraba como esta software factory y que seguro de repente sucederá eso, o bueno, quién sabe. Sí, eso también. Si nos da una perspectiva completamente distinta y muy interesante. María, a ver, acá nos encantaría darle algo de valor directo, así puntual a toda la gente que esté en la misma carrera que ustedes de conseguir clientes que son otros negocios. Y esto aplica para todos los que tienen ahí una B2B SaaS, hasta particularmente dejémoslo para esas personas, porque son la gran mayoría de los que escuchan aquí el podcast. Pero ustedes, ¿cómo consiguen clientes? ¿Y qué has aprendido de este tema con el target que tiene Encinco? Porque además, pues bueno, me imagino que la negociación con un banco muy grande debe ser una muy tardada y un proceso de venta más complejo que incluso con cualquier otro negocio del mismo tamaño, pero solo por la industria en la que se encuentra. La industria financiera, en mi opinión, es de las... No, mi opinión y creo que es opinión de todos. Es bien difícil venderle. Bien difícil. Y como todos fuimos aprendiendo. En mi opinión, un poco lo que tiene que ver cómo venderle a una industria como esta es entender muy bien con quién estás hablando. Y siempre hablamos de target y siempre hablamos de, bueno, tenés que encontrar el key stakeholder, el key decision maker y eso es todo súper bonito. Pero la realidad es que es un poquito más complejo que eso. Entonces, lo primero es, en los bancos las personas tienen objetivos, el banco tiene metas, las personas tienen líderes y jefes que les bajan objetivos puntuales. Entonces, es muy importante, antes de atacar a un nuevo cliente o acercar una nueva oferta, entender muy bien sobre la organización. Y esto puede aplicar a cualquier B2B, no tiene que ser necesariamente financiero, pero tengo que entender, tengo que haber leído en extensión sobre lo que fueron las últimas noticias de esa compañía, entender los objetivos anuales y encontrar cómo entrar a lo que le haga sentido. Y acá vuelvo a ir sobre este punto de enfocarse en resolver un problema para el cliente, no en empujar una solución. Si quieren un cliente en particular porque quiero empujar mi solución, pueden pasar años y va a ser años perdidos. Y todos sabemos que los primeros años son difíciles y no hay tiempo que perder. Entonces, también hay que ser muy realistas. Hay que entender dónde hay market fit, entender si mi producto está resolviendo algo, entender muy bien el problema que estoy resolviendo para poder asistir a las conversaciones como corresponde. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que encontrar la forma de hablar con el cliente para que realmente sea un valor. Del otro lado, hay una persona como vos que está en su día laboral y le están yendo a vender algo. Bueno, que sea algo que le resuelva el problema que tiene. Es mucho más potencial la venta cuando estás resolviendo el problema. Entonces, eso creo que es la base y es lo primero. Y yendo en particular a lo que es la industria financiera, es muy importante, especial, con todo el open banking que está, bueno, súper presente ahora en Europa, pero ya está llegando, ¿no?, a Latinoamérica todo lo que es el fenómeno del open banking. La industria es súper competitiva y es súper transparente por términos de control, de compliance y legales. O sea, por normativa, es una industria muy, muy transparente. Entonces, automáticamente, un banco, cuando genera resultados, tiene que reportarlos y reporta el balance anual y en el balance están todas las métricas de lo que reporta año a año. Y la competencia está siempre mirando eso, siempre se miran y se miden. Cuando vas a un cliente, a un banco, lo primero que te dicen es, mi principal competidor está arriba mío en NPS en tantos puntos. Mi principal competidor tiene la renta alta, tiene la mayor cantidad de renta alta, tiene el market share ganado en renta alta, pero yo le gano en renta. Tienen mucha claridad del mercado. Entonces, es mucho mejor ir con números que con ideas y con sueños. O sea, alguien que quiera resolver un problema en la industria financiera busca evidencias, busca resultados. Siempre decimos, nuestro mejor vendedor es nuestro último cliente. Entonces, es muy importante el delivery en este tipo de industrias. Nunca van a poder lograr capturar un nuevo cliente cuando el cliente actual está descontento, está insatisfecho, no tiene el producto instalado como quería y entregado y con los resultados que se lo habían prometido. Y en la industria financiera todos se conocen, con lo cual más importante aún es la reputación. Y para tener buena reputación hay que entregar lo que uno promete. Entonces, así para tirar el buleteo hay que ir con evidencias, casos de éxito, gente que los pueda referir, resultados puntuales que han tenido en otros lugares, entender muy bien el problema, entonces entender qué es lo que le estás viendo y de lo que le estás yendo a hablar. en esta industria si le vas a ir a contar algo automáticamente pueden decir Juan, pero vos no entendés mis problemas, vos no entendés de lo que estamos hablando. Tenés que entender muy bien de lo que se está hablando y lo último es tener a tu client base en el caso que aunque sea un solo cliente te tenés que asegurar que ese cliente esté hablando bien de vos y después explotar eso de alguna manera. Eso creo que es la mejor manera de poder atacar a los mercados B2B y en particular el de la industria financiera. Qué joya. Me voy mucho con el para tener una buena reputación hay que entregar lo que uno promete. Totalmente. Pieza angular de todo esto. ¿Quieres tirar la última, Ru? Sí, nos da curiosidad, María, de su plataforma que tiene, claro, como nos decías tú al principio, pues la intención es que no necesiten más herramientas, ¿no? Lo cual quiere decir que se tienen que ocupar de todo, aunque no hayan llegado ahí todavía. Si ese es el sueño, quiere decir que pues la herramienta tiene que hacer todo lo que necesita una entidad financiera, ¿no? Y entonces nos llamaba la atención cuáles eran los lugares o las funcionalidades particulares que más uso tenían a lo largo de todos sus clientes, porque, claro, tienen clientes que son grandes, otros más pequeños, cada uno tendrá sus particularidades, pero ¿qué funcionalidades usan todos todo el tiempo? Yo creo que, como les decía, nosotros tenemos una suite, dentro de esa suite tenemos como estas cinco soluciones grandes que es un CRM, un BPM para toda la parte de los business processes, SPM que tiene que ver con los incentivos, cómo yo voy a manejar toda mi fuerza de venta, el Omnichannel, cómo voy a atender a todos mis clientes en todos los canales y una arquitectura basada en eventos que hace que todo esto sea posible. Dentro de esas cinco soluciones, nosotros hoy en día hablamos de como hasta 30 módulos, pero la realidad es que los módulos van a seguir existiendo en la medida que resuelvan problemas, son un producto vivo y eso se va a ir perfeccionando y te diría que lo que más la gente le es fácil entender y quizás nuestra primera forma de entrar tiene que ver con el CRM, la mayoría de nuestros clientes han tenido no muy buenas experiencias con otros proveedores y han apostado e inmovilizado una gran parte de capital en esas inversiones que no les han funcionado por agarrar un off the shelf, una solución genérica que no les está funcionando y mismo el mercado está migrando mucho desde el genérico al ad hoc, que somos nosotros que somos específicos de la industria financiera, pero una vez que nos conocen y muchas veces se acercan hablando del CRM, cuando escuchan hablar de la parte de incentivos es donde todo les hace sentido y eso tiene que ver con que los incentivos son como como el aire para respirar para un banco, o sea, el banco está totalmente manejado hoy en día por toda la fuerza de venta y todos los ejecutivos y tiene que atender a los clientes ya sea mediante humanos, mediante canales, mediante lo que sea, inteligencia artificial, está atendiendo todo el tiempo a sus clientes y la forma en que se mueve el ritmo y la coreografía que va a seguir ese equipo sea solo de humanos o sea humano máquina o lo que sea, tiene que responder un orden, tiene que responder a un algoritmo, a un sistema y eso nosotros lo creamos especialmente para la industria financiera porque tiene muchas salvedades la industria financiera en lo que tiene que ver con la parte de incentivos, entonces ahí es el producto en el cual los clientes por ahí se acercan por CRM cuando ven la parte de incentivos dicen esta es la plataforma para nosotros, esto es lo que nosotros queremos tener y necesitamos tener y es lo que también no tiene competencia al día de hoy, no existe otra solución que tenga todas las salvedades que tiene la industria financiera y te diría que ese es el que todos los clientes dicen bueno, cualquiera sea el orden de los MVPs cualquiera sea el roadmap yo incentivos lo quiero tener y lo quiero tener lo antes posible porque naturalmente es una de las cosas que más impacta en el NPS y en la productividad de sus equipos que bonito que privilegio saber que le atinaste en la construcción de tu producto una solución que es un no brainer o que es muy lógica o que hace sentido en el prospecto en cuanto conoce de ella que bonito pues bueno ahí lo tienen María Velati COO y partner en N5 eso ha sido todo muchísimas gracias María por venir a este espacio sabemos la apretadas que son las agendas de la gente que viene acá entonces te lo agradecemos con el corazón en mano y también a toda la gente que está escuchando o que está viendo esto en YouTube que llegó hasta este punto de la conversación muchas gracias por echarse toda la charla queremos pedirles Rodrigo y yo y todo el equipo de Acueducto que si pueden echarnos la mano compartiendo este espacio y esta comunidad con cualquier operador fundador o inversionista de una empresa tecnológica por favor háganlo que los estamos buscando para que encuentren estos recursos y esta comunidad que está lista para ayudarles en todo momento sin más que agregar nos vemos a la próxima cuando el río suena en el río suena y esta comunidad